...calleros de cabeza, juega para Mederos, Mederos va soltando con Agustín Pérez, Pérez a la derecha para Quintana. Quintana atrás con el argentino Heredia, Heredia entregando para que salga con balón dominado Martín Yurdán. Yurdán tira a la izquierda para Facundo Quibre, otra vez por detrás está Yurdán, saca la pelota de Zurda, tirando a campo enemigo. Viene para tomar la al nacional, la borda, la borda para Franco Fagundes, acelera por calcio central, jugó para Suárez, Suárez para Fagundes. Fagundes abre de puntín para Camilo Cándido, centro para Suárez, sale Guirín, allá viene el tanto del toro, del torito Rodríguez nomás. Señoras y señores, gol de nacional Diego Rodríguez, salió Guirín a buscar con golpe de puño, rechazó el balón, pero quedó servida en el área mayor. Entró a la carrera, Diego Rodríguez, para definir bajo, furioso, con pierna derecha, contra la base del caño, de una portería que no tenía al guardameta y capitán de plaza. Y nacional, que hacía los méritos, que empujaba, que tenía la pelota, que había avisado, ahora concreta, llamó a la puerta del gol, el torito Rodríguez, la mandó a guardar y en 14, nacional 1, plaza 0 en el centenario. Todo lo comenzó Fagundes, con un arranque desde la zona media del mediocampo de plaza, se la jugó para Suárez, salió allí el arquero para despejar con el puño y salió la pelota donde no veis nunca, impulsada por un defensa, hacia el medio. Venía el toro Rodríguez, le pegó como venía, muy bien, fuerte, bajo, sobre el parante derecho, nacional de ventaja, estaba buscándolo. Una muy linda jugada colectiva de nacional, que arrancó con Fagundes, con un toque soberbio de Suárez para devolver de primera, el centro al área, la duda queda donde estaba Suárez cuando va Guirín a buscar la pelota, dio un rechazo, Guirín, la tomó el torito Rodríguez como venía, le fundió el arco, pone el 1 a 0, ahora habrá que esperar por el bar para saber si el gol sube o no al tanteador. Es justo nacional de la más. Todos los tapones por delante sobre la pierna de Santiago Medero, directamente va a impacta con el pie. ¿Usted qué quiere decir? ¿Que puede ameritar una revisión por tarjeta roja? Sí, puede ameritar perfectamente. Puede ameritar perfectamente. ¿La vio de esa manera usted? Sí, sí, fue una plancha dura. Muy bien. No la protestó. Lo atienden a Mederos, hay tiro libre que va a tomar Plaza Colonia, en el área Eber, en el área Jordán, Heredia, también Ramiro Quintana, va a ingresar Redín, como quien lo quiere la cosa desde la media luna, defiende todo nacional, siguen atendiendo a Mederos, esto se demora Jorge. El restaurante, parrillada, pizzería caro, los espera en la gira de Acevedo Díaz y el bien hubo prato, cocina abierta, toda hora, menú ejecutivo, amarillenda completa, 2,451,85, parrillada y pizzería caro. Será el propio Mederos en acomodar la pelota, ahí con pierna izquierda desde la derecha, a 5 metros del final de la cancha, repito, hay 5 cazaquillas negras hoy de plaza, esperando esa conexión, hay 2 a la barrera de Nacional, que son Fagundes y Lozano y el resto todos a marcar, todos a defender esta pelota parada, va a venir el envío, llegó Mederos, cerrado, rebotó, gol, gol, gol. Gol de plaza Colonia, un envío ejecutado de manera magnífica por Mederos, la pelota la peinaron en el primer palo por Évere y descolocó a Roget y Redin, en definitiva el número 20 para mí, es el que termina empujándola prácticamente en la raya de gol, con el muslo, con el abdomen, vale igual, lo festeja el conjunto coloniense, lo empata a plaza, a los 24 en la primera llegada sobre el arco del chino Roget, es dar uno a uno. El externo problema de Nacional, como le cabecean de fácil el área al conjunto de color, ahí en el primer palo vino el cabezazo, se quedó clavado en la raya Roget y luego la empujó ahí Redin mismo sobre el arco para poner el uno a uno. Un centro, el primer palo por parte de Mederos, la quiere despejar Carballo y la manda hacia atrás, aparece Redin para tocar con el muslo, poner y vencer la resistencia de Roget y en la primera llegada del equipo, pata blanca pone el uno a uno aquí en el centenario. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Más grande de la zona. La bola a Felipe Carballo, Carballo tiró muy bien para el Pumita, desbordó, mandó el centro, está bien, es suave, gol. Gol de Nacional Suárez, el pistolero en lo del dentro del área, recién había definido, notable, Leirín se la había sacado del ángulo y ahora con la receta que Nacional ha intentado en el segundo tiempo, poner la pelota a la espalda de Quintana cuando no llega Jordán, cuando el que sí desborda es el Pumita, laterales con profundidad, laterales, equipo grande, laterales que llegan al fondo, centro de la muerte y muy fácil para que Suárez la empujara contra el arco, Pasa a ganar Nacional, 18 del segundo tiempo, apunten otro más, de Suárez, de Lucho, del pistolero, Nacional 2, Plaza Colonia 1. Notable la culminación de Suárez, se ha enderezado el Pumita José Luis Rodríguez en este segundo tiempo, está mucho más preciso ahora de jugar el balón, la metió hacia atrás, le pegó en el primer palo como venía, hacia el medio del arco tirando, hacia el segundo palo Suárez, para ponerle ventaja a Nacional, que estaba haciendo Mérida. Sí señor, cuando parecía que los jugadores de Nacional no estaban enchufados en el partido, apareció Carvallo para habilitar notablemente al Pumita Rodríguez, un centro hacia atrás del Puma y Suárez, que hace un minuto atrás le había sacado Guirín una pelota del ángulo, tocó de primera para poner el segundo tanto, cuarto gol de Suárez en Nacional, el bolso gana 2 a 1 en el centenario. Otro colazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M con un equipo de otro planeta, con el relato mundialista de Marcelo Sanzó, 194. Va a meter tres cambios, el técnico Capucho, va jugando para Jordán, Jordán con el número 4, Bogado, Bogado para Calleros, Calleros con la pelota, Calleros para Bogado, Bogado con el esférico, atraviesa el sector que en dos divide la cancha, va tirando para Évere, pierde con Carvallo, Carvallo Cándido, Cándido de primero para Suárez, si se la da Zavala puede ser el tercero, va a venir para Divi, corrido Zavala, está, 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 gol. Gol, gol de Nacional, Zavala, si Suárez jugaba para Zavala era el tercero, estaba en la tapa del libro, todos los que estamos en el estadio lo sabíamos, una jugada rápida de Nacional, una contra fantástica del conjunto tricolor, Suárez que es completo, Suárez que es distinto, que además de hacerlo también asiste, está por encima de la media, le dijo Divi, dale Zavala, reivindicate, levantate que vos lo precisás, y Zavala que también tiene cosas de estello, de jugador diferente, cuando salió Virín, solucionó a media altura tirándole al palo más lejano del arquero, 3 a 1, cuando Capucho pensaba acomodar piezas, esto, echa por tierra todo, Nacional va a ganar, 70 de partido, 25 del segundo tiempo, Zavala, Nacional 3, plaza 1. De nuevo notable Suárez, decisivo, fue el que le metió el pase en el momento justo a Zavala, para que este la picara cuando se enfrentó a Virín, y la pusiera sobre el segundo palo, ahora sí, me parece que ya esto está resuelto, ¿no? Yo creo que Nacional empieza a liquidar el asunto, Nacional se pone dos goles por arriba, otro gran pase de Suárez que está jugando, un muy buen partido esta noche aquí en el Centenario, lo habilitó a Zavala, y Zavala definió en forma notable, qué bien que le viene a Divi este gol, qué bien que le viene de lo anímico, porque es un jugador que había bajado su rendimiento, hoy reaparece en la red adversaria, Nacional 3, plaza 1, Suárez, gran figura, mejor definición de Divi. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol por Radio Cristal del Uruguay, con el relato de Marcelo Chelo, se anunció los comentarios de Jorge Totoda Silvaera y Claudio Veira.